Precisamente la municipalidad ha organizado el lanzamiento de la agenda por los carnavales de nuestro cantón, en donde esta tarde tenemos presente a todas las juntas parroquiales de nuestro cantón, en este caso San Gerardo y La Asunción, quienes se han acercado a participar para cada uno de ellos invitar a sus diferentes eventos que están organizando en cada parroquia del cantón. Adicional también están nuestros emprendedores del sector turístico, la zona de los mapanahuas, a esto se ha sumado también personal municipal. Como San Gerardo también tenemos una agenda preparada para el sábado 10 de febrero, desde las 10 de la mañana, en donde tendremos algunas actividades a desarrollarse dentro de la parroquia. Nosotros estamos aquí presentes por los emprendimientos de emprendedores que hay aquí en Girón, entonces todos los años salimos siempre con cariocas, maicenas y todo lo que es lo típico para el carnaval. Sería bonito que toda la gente nos apoye y salgan a disfrutar de los carnavales. Tenemos un bonito show artístico que vamos a estar presentando el día lunes de carnaval en el parador turístico. Están todas cordialmente invitados, propios, extraños de todos los lugares para que nos visiten, pasar unos bonitos carnavales arriba en el parador. Ya saben, tenemos también lo que son los deportes extremos, la trucha. Vamos a tener todo lo que es variedad de comida tradicional. En este caso nos hemos dedicado a organizar algo tradicional. Como siempre brindamos el servicio para que vayan, disfruten con sus familias, con sus amigos. Tenemos todos los productos derivados de la caña de azúcar. Si es que quieren un momento ameno con su familia, con sus amigos, visítenos por favor. Contamos con un clima muy calientito como para jugar mismo carnaval. Entonces estamos en un lugar estratégico del Cantón Girón. Como nosotros como gobierno parroquial hemos venido preparando para nuestra querida parroquia un amplio número para el tema de carnaval. Primero arrancamos como es el jueves de compadres. El día domingo también arrancamos con el desfile, con todas las comunidades, con sus carros alegóricos. También con los taitas y la ñusta carnavalera o la mama carnavalera que la llaman. Luego tenemos una orquesta preparada también. Decirles que a todos quienes están por llegar, tanto de la provincia de la Azuay como a nuestros distinguidos migrantes, darles la bienvenida y decirles que disfruten de este lindo clima. Girón desde hoy está de fiesta y eso es lo que queremos hacer de notar no solo al Cantón, sino también a la provincia y al país. A nombre de la Municipalidad queremos invitarles a cada uno de ustedes y pedirles que sean portavoces de cada uno de sus familiares y amigos a que nos acompañen a disfrutar y a vivir las fiestas del carnaval en nuestro Cantón.